El pasado fin de semana en el corregimiento San Miguel de Sonson se llevó a cabo el tercer festival cultural regional. Este evento logró congregar cerca de 300 personas de varios municipios de Antioquia y Caldas en torno al arte y la cultura. Mostrar esas culturas que cada uno maneja por medio del baile, por medio de la danza, por medio del arte folclórico, por medio de la música. Entonces fue muy gratificante porque todas las comisiones mostraron, todos esos municipios mostraron su cultura, mostraron de qué manera se fortalecen. Y fue también un apoyo muy grande en este evento que se aportaran todos estos conocimientos porque es transmitir y dar a conocer lo que se da en un municipio y darlo a conocer a otros municipios. Entonces fue eso, fue como compartir esas culturas de diferentes municipios en el Festival Cultural Regional en San Miguel. Con este festival se busca promover a nivel local y regional la gran diversidad que en el tema artístico y cultural posee esta zona del municipio. Es un intercambio de saberes porque igual desde acá se viven cosas que de pronto allá no se manejan, en San Miguel, Anta y Jerusalén. Y desde allá hay cosas también que desde acá no conocemos, por ejemplo, lo que es, de qué forma viven, cuál es el apoyo económico que tienen allá, sus formas de trabajo, su cultura, su música. Entonces es también nosotros darnos cuenta que tenemos un pedacito en el Magdalena medio que también nos toca y nos corresponde apoyar y fortalecer mucho desde acá, desde la administración municipal y con ello entonces apoyarnos con otros municipios, otras delegaciones que también les gusta y les encanta participar de estos eventos culturales. Dentro de las actividades que hicieron parte de este Festival Cultural, estuvo la reapertura de la Sala Arqueológica Pantágoras.